Bueno, vamos a ver ahora a Aries que representa la esencia del fuego. Las arianas y los arianos. Tenemos aquí la primera carta, es el empuje hacia arriba. Aries es un signo de fuego. Aries jamás se queda detenida o detenidos. Ellos saben que son el progreso constante, pero a veces pueden perder el tiempo porque comienzan algo y lo dejan a medias. Comienzan una etapa y dejan que eso surja allí. Y que no le dan el cierre de ese ciclo. Entonces, si tú te estás viendo que en el trabajo eres así, en el amor también, en tu vida cotidiana, entonces dale un giro. Dice aquí, la carta es el color magnético, agua marina, número astral, 46. Rey de espada, la carta del 6 de copas. A pesar de las distancias, hay una persona que siempre te piensa constantemente y que esta fuerza entre ustedes, esta energía entre ustedes, cada vez que se ven, es inevitable. La pasión se ve marcada en tus cartas de tarot y también se ve marcado el descenso de una energía negativa. Alguien que te estaba haciendo algo negativo, alguien o una etapa negativa empieza a disminuir. Más bien, todo con mucha energía a tu favor. En este caso dice, piensa bien las cosas antes de tomar una acción, ya que todo esto va a traer consecuencias. Te viene la suerte a través de una persona de signo de aire. También vas a ver la situación muy clara con respecto a la parte económica. En la parte económica te digo, tienes aquí que pensar porque aquí hay como una construcción, como que tienes que, te va a salir un crédito o una oportunidad. Con respecto al amor, hablan de que ustedes están pensando ahora en tener mayor energía, mayor oportunidad o hasta hacer crecer esa familia. Sin embargo, todavía dice, denle tiempo al tiempo hasta que no vean claro el panorama de la estabilidad. Esperen un poquito. Sin embargo, esto es muy pronto. Bueno, número clave es el número, número, número nueve para ti, así es.